Esa cosa que se llama casa Donde nos besamos, donde nos amamos Donde nuestros sueños hacemos verdades Y nuestros anhelos volvemos realidades Por nada la cambio corazón Por nada del mundo dulce amor No hay placer que pueda superar La dicha de llegar y oírte suspirar Esa cosa que se llama casa Testigo discreto de nuestros secretos Ya le has contagiado la dulzura tuya Y el perfume suave que da tu presencia Por nada la cambio corazón Por nada del mundo dulce amor Mi único motivo y mi razón Mis ansias por querer vivir Ya le has contagiado la dulzura tuya Y el perfume suave que da tu presencia Por nada la cambio corazón Por nada del mundo dulce amor Mi único motivo y mi razón Mis ansias por querer vivir Y el perfume suave que da tu presencia Gracias.